Hoy, en tamaño de viaje, supermercados en Francia. Nos encontramos en el sur de Francia, nos encontramos en concreto en la localidad de Carcassonne, nos encontramos en un Lidl, así que vamos a entrar y descubrir qué ofertones y qué gangas podemos encontrar en un supermercado en Francia. Lo primero que me sorprende es que es un supermercado bastante antiguo, los de España suelen estar la gran mayoría remodelados. Te encuentras unas florecitas y también te encuentras los primeros estantes vacíos, que fue una cosa que me sorprendió muchísimo. Esto parece que esté de hace 27 días. Estoy muy sorprendido con que está todo hecho un caos, está todo por en medio, está todo vacío. O sea, yo personalmente no he ido nunca a un Lidl en España que esté así. Yo, no sé vosotros, dejadlo en los comentarios si alguna vez habéis visto un Lidl así, un supermercado así. Esto es un completo caos, o sea, faltan un montón de cosas, está todo como un desorden. O sea, es un completo caos, es flipante esto, la verdad. No había visto ningún supermercado así. Aquí podéis ver a lo que me refiero y es que está todo de por medio, todo desordenado, todo descolocado, nada está en orden. La verdad que es un completo desastre, parece que tienen bastante falta de personal y bastante falta de ganas. Como podéis ver, esto es lo más interesante de Lidl, por decir así, son los productos que van trayendo cada día. Y no hay nada, no hay carne, no hay nada. O sea, realmente me llevé un shock bastante grande porque Carcassonne es una ciudad bastante importante. De hecho, es uno de los lugares más importantes de Francia por sus monumentos, por su historia. Y que vayas a un supermercado Lidl, que es una cadena bastante importante en Europa, y te encuentres esto, pues me chocó bastante, la verdad. Cabe recordar que en Francia usan la moneda del euro, es la misma que en España. Así que, si vivís en España, podréis hacer una comparativa. Esto que estáis viendo aquí son, pues, las neveras, que también estaban completamente vacías y descolocadas. La verdad que me llevé una sorpresa muy, muy grande. Es que no me lo esperaba, o sea, uno cuando va a Francia se espera la elegancia, se espera el orden, se espera el primer mundo, ¿no? Y cuando va allí uno se da cuenta de que el primer mundo no es tan primer mundo como uno se piensa. Os invito también a que cuando veáis un producto que os interese, paréis el vídeo, miréis su precio, y si sois de otro país o tenéis otra moneda, hagáis la conversión de euro a vuestra moneda local. Es muy interesante poder comparar los precios de diferentes países y diferentes lugares. También hay que decir que no hay que generalizar y que no hay que pensar que así son todos los supermercados en Francia. Estoy seguro de que tuve la mala suerte de encontrármelo así. No sé si es un factor que se repita, por ejemplo, fui a un Carrefour y la verdad que el Carrefour sí que estaba bastante en orden y bastante bien. Los precios, pues hay que decir que son los precios, pues, parecidos a los de España, por lo menos a primera vista. Sí que puedes notar que algunos productos son un poquito más elevado su precio. Chafardeando productos me encontré aceite de oliva español, de Plasencia, de Extremadura, lugar en el que tengo muchísimos vídeos. Así que ya sabéis, si queréis ver vídeos de Extremadura lo tenéis en mi canal. Otra cosa que me encontré también fueron muchos productos para musulmanes, para árabes, como el couscous, productos halal, que están preparados para ellos. Ya que, como bien sabéis, Francia es un país con muchísima multiculturalidad. Un lugar en el que muchísimas culturas de muchos lugares del mundo están unidas. Y paseando por el Lidl, como no, nos encontramos los dulces que tanto nos gustan. Ahora vamos a ver unos cereales de miel a 2,55. La verdad que sí que es bastante cara Francia. No hay que negarlo evidente. Este, esta barrita de chocolate Kinder, 3 euros con 5 céntimos. Aquí estamos mirando el café. Os invito de verdad a que pauséis el vídeo y chafardeéis bien, tranquilamente, los productos uno a uno. Aquí el chocolate en polvo a 2,39 la marca de Lidl. Ahora vamos a ver el Nesquik a 2,79. La verdad que para un envase tan chiquitito de 700 gramos me parecía bastante caro. Y bueno, vamos a seguir con la exploración del supermercado. ¿Opiniones de un Lidl en Francia? ¿Opiniones? ¿Qué opinión? En basura, todo hecho polvo. Sin reponer, sin nada. Precio supercaro. Está un desastre y caro, ¿no? ¿Un desastre y caro? Madre mía. El kilo de naranjas a 2 euros. 1,29. 2,500 gramos. El kilo de nectarinas a 2,69. Esto es con lo que me refería, que está hecho un desastre. Estanterías vacías, cosas por medio. Allí podéis ver que también está todo aquello vacío. La verdad que esto es un completo caos. Vamos a ver ahora los productos para la higiene personal. La pasta de dientes a 2,35 la primera unidad. Esta estaba en oferta la segunda. Aquí os dejo que chafardéis un poquito si queréis pausarlo y mirarlo detenidamente uno por uno. Para la higiene femenina decidí grabar estos tampones a 2,38. Este paquetito. 20 bolsas de basura de 30 litros. Este es el de 40. El de 40 vale 2,54. Esta vale 1,89. 30 céntimos. Si has llegado hasta aquí me gustaría invitarte a que te suscribieras y lo compartieses con tus amigos para seguir explorando nuevos supermercados y nuevos lugares alrededor del mundo. Si te gusta este tipo de vídeos en supermercados te agradecería muchísimo que me lo dejases en comentarios para seguir haciendo más. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, hasta la próxima. Ey, espera un momento. Tengo un montón de vídeos y te dejo uno por aquí que seguramente te encantará. Y también para que te suscribas. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.